Hola amigos, buenos días, buenas noches, donde se encuentren, aquí le habla su amiga Magi Cosmo. Para darles un nuevo tarot, aquí hoy en día vamos a darle un tarot acerca de este muchacho que le dicen Bad Bunny, que es un rapero, que es el número uno de la música urbana. Y también tenemos que decirles que por ahí están rumores de que él está saliendo con las Kardashian, con una de ellas que es la soltera que se llama Kelle, Kendall, Kendall es que se llama, Kendall Jenner, Kendall Jenner se llama ella. Vamos a ver qué nos depara el destino con esta parejita, si es verdad o si todo esto son rumores, son rumores de que ellos andan juntos. Vamos a ver primero que este muchacho Benito Antonio Martínez es un signo Pixis, un signo Pixis que nació un 10 de marzo de 1994, tiene él 29 años, 29 años, o sea que estamos en el mes de marzo, va a cumplir 30 años, sí, va a cumplir 30 años exactamente ahora mismo, entonces vamos a ver qué le sale a él, ella es del 1995, tiene 27 años, nació un 3 de noviembre, el signo Sagitario, un signo Fuego señores, Fuego. Vamos a ver qué le sale primero que nada, vamos a tirar las cartas, vamos a tirar varias oráculos, verdad, para saber qué es lo que les depara el destino a estos dos muchachos que son muy, muy, Kendall es una modelo muy linda, es la más bonita creo yo de la familia Kardashian y la solterita, vamos a ver qué, y el otro es bueno, es un tipo que las ha pegado todas, este ha sido algo que ha revolucionado el mundo de la música en español y también se escucha creo que en inglés, déjeme ver, yo no sé nada de esto, pero vamos a ver qué pasa aquí y vamos a decir por ti, por tu clase, por lo que, por ti, por mi casa y por lo que nos espera, vuela satanás, yo digo lo que veo y voy a ver ahorita mismo qué pasa entre estos dos, vamos a ver qué es lo que pasa entre estos dos, cuál es su futuro, si ellos están andando juntos de verdad, son amigos, son parejas, qué carrizos son, verdad, entonces empezamos con, empezamos con lo siguiente, empezamos con que, oye, no empieza nada bueno, yo lo voy a enseñar aquí, empezamos con las 10 de espada, el de espada me dice que esta mujer está con el sí, están saliendo con amistad, verdad, como ella sale con mucha gente, porque está joven y puede darse ese lujo de salir con muchas personas y conocer, más sin embargo me dice a mí que ella no decide de verdad a quién, con quién puede andar, a la final, o sea, ella puede andar con el que le dé la gana, color negro, blanco, azul, verde, rojo, amarillo, y yo, hispano, africano, este, americano, lo que sea, pero aquí me dice que aquí hay una, una fuerza, una fuerza del dinero, la cual, este, la, la atrapa, la atrapa, que quiere decir que ella tiene como un manager, algo, pero no es un manager cualquiera, aquí me dice alguien, ya va, que me dice que por trabajo, mira, que me dice en la, en la carta, en la tercera carta, me dice que por trabajo, ella está, hace las cosas, por trabajo, hace las cosas, o sea, que por trabajo puede que le impusieron, mira, este, te vamos a pagar tanto, para tú, este, tú, tú, te lo presentamos, tú lo has visto en la fiesta, y todo esto, para que tú, bueno, vamos a ver qué más sale, ¿no?, porque estamos empezando aquí, este, me dice, sí, señores, le ha ofrecido la publicista de este hombre, algo pasa con la carrera de, aquí me dice, algo pasa con la carrera de ellos dos, tanto como de ella, como de él, pero más de él, que es cantante, algo pasa, que están ofreciendo dinero para intercambios de, pero vamos a seguir, vamos a seguir, porque puede ser que siempre, a veces, se comienza con la propaganda, la publicidad, y puede ser que las personas se enamoren al final del día, vamos a ver qué pasa aquí, bueno, aquí me dice, uy, aquí me dice algo raro, aquí me dice, sí, que él, él no, él no, sus, las personas que administran toda su carrera, sus managers, todo esto, ofrecieron dinero, sí, a esta muchacha, las Kardashian, todo esto, a ella, pero ella tiene una manager, que es la mamá, y, y no, esto no, esto no va a llegar muy lejos, esto no va a llegar muy lejos, porque esta muchacha, déjeme ver, déjeme ver, que las cartas hablen, mejor dicho, esta muchacha, este, quiere que ella se case con él, ella no, ella no lo va a hacer, ella y él tampoco están de acuerdo, estos son los managers que han inventado, que vamos a noviar a esto, y después lo van a casar, no, esto no lo quieren ninguno de los dos, ni de la parte de él, ni de la parte de ella, sí, porque aquí me sale el sumo sacerdote, me sale el iorofante, y no, no, ellos no quieren, él no, no quieren, este, andar con esas cosas que andan los demás, que no, 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 como los hispanos, que se casan por conveniencia, que porque vamos a vender la exclusiva, y nada de esto, y porque tu carrera te la vamos a poner, no, por lo menos de la parte de esta mujer, ella no quiere eso, y la familia también está en contra de esto, la familia me dice que ella está en contra de esto, le paguen lo que le paguen, no, ellos cierran contratos, cierran contratos, me dicen, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí los dejo, este le habla a su amiga Maggi, como esto es todo publicidad, porque algo pasa, mira, vamos a ver, algo pasa, sí, algo pasa, y el manager, que es el emperador, el que lleva la vida de este muchacho, está tratando de estabilizar algo que pasó hace poco, con un afán de él, y entonces quiere estabilizar todo, pero la verdad que no, 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 todo se queda en casa, todo se queda en casa, él se queda con su novia, se queda haciendo lo que le da la gana también, porque él hace lo que le da la gana a este Benito, este Bad Bunny, y no, esta, esta muchacha Jenner, no le va a seguir el juego a él, no le va a seguir el juego a nadie, porque ella tiene mucho dinero, ella le hace un favorcito nada más, que estuvieron los rumores, y ya, aquí los dejo, le habla a su amiga Maggi, como, haciendo las solas cosas, así me sale la carta a mí, no avanzo más, porque así es, ella no va a progresar con él, con una relación estable, más solo rumores, gossip, y ya, aquí los dejo, muchos besos y muchos abrazos, esto es solo publicidad, señores, publicidad, a ella no le gusta para nada a él, y él, bueno, a él le gustan los hombres y las mujeres, yo después estaré hablando de eso, y no, no, ella no lo va a rescatar en eso, ella no va a ser esa, no, ella no va a ser salvavidas de él, ella dijo, no, me den lo que me den, yo tengo lo mío, yo soy de una familia, la Kardashian, y él, que bueno, que digan rumores ahí, me pagan a mí algo, pero ya, más nada, ahí se quedó, bailos, quiero mucho, le hablas a mi amiga Maggi Cosmos, bendiciones, que Dios me lo bendiga.